hola hola amigos de nuestro canal bienvenidos feliz inicio de semana hoy lunes 27 agosto del 2019 como siempre muy contento de tenerlos a ustedes acá en este nuevo vídeo donde como siempre pues me gusta entregarles muy buena información muy buenas noticias y con la seguridad de que también toda esa información a ustedes les sirve siempre en algo bueno pues si en el día de hoy voy a hacer este ejercicio que siempre lo hacemos cada dos meses recordemos que nuestros pagos son bimestrales y a mí me gusta hacer el ejercicio de contarles cuál ha sido el comportamiento de los últimos cinco años de pagos de incentivos de esta de este bimestre que correspondería al periodo abril mayo del 2019 es por eso que siempre me voy a la tarea de ponerme a ver en mi computador de escarbar de buscar allá esas fechas de pagos que siempre hemos tenido más o menos durante esta estos meses durante esta vigencia y mostrarles a ustedes pues para que nos hagamos una idea y como dice el título de nuestro vídeo pues saquemos conclusiones de más o menos en qué fecha pueden estar los pagos y como se podrán dar cuenta ahora que les empieza a mostrar las fechas vean que esta fecha más o menos de incentivos que ocurre entre agosto septiembre y también como nos vamos a dar cuenta les decía alcanza a coger algunas veces el mes de octubre entonces es muy incierto saber exactamente la fecha en que nos pueden llegar los incentivos pero con este ejercicio yo sé que nosotros ya podemos tener digamos una luz al final del túnel para darnos una idea de cuál puede ser nuestra fecha bueno entonces acá les voy a entregar las fechas de los últimos cinco años de los pagos de incentivos correspondientes a la cuarta entrega que es la que viene que corresponde al bimestre abril mayo del 2019 entonces vamos a verlos bueno primero vamos a ver el 2014 como nos damos cuenta en el 2014 esa fecha en ese entonces fue del 26 de agosto al 15 de septiembre cogió los meses de agosto y septiembre seguidamente miramos el 2015 en el 2015 la fecha fue del primero al 23 de septiembre del 2015 vean que ahí no se movió de solamente el mes de septiembre ya en el 2016 la fecha fue del 31 de agosto al día 21 de septiembre del 2016 ahí ya cogió agosto septiembre ahora veamos el 2017 mire en el 2017 fue del 19 de septiembre al 8 de octubre del 2017 ahí no cogió agosto pero sí cogió septiembre y alcanzó a mordisquear unos días de octubre y el año pasado en el 2018 la fecha fue del 14 de septiembre al día 3 de octubre del 2018 en el año anterior veamos que también cogió la mitad de septiembre y cogió los tres primeros días de octubre para que nos demos cuenta ese es el comportamiento de los últimos cinco años de ese pago que estamos nosotros esperando en este momento bueno y como siempre invitarlos a que nos suscribamos aquí a nuestro canal de youtube mario cardona más familias que le demos like a todos estos vídeos si les parece que son interesantes y que de algo les sirve y que también habilitemos la campanita que está junto a la suscripción para que todas las notificaciones tan pronto llegan nuestros vídeos lleguen a ustedes listo amigos y amigas entonces con estas fechas que ya nosotros pudimos ver pues nos vamos haciendo una idea de cómo puede ser el comportamiento y más o menos si alcanza a coger septiembre octubre o incluso agosto ya para que cada uno saquemos conclusiones yo lo único que hago es entregarles esa información para que nosotros nos vayamos preparando qué bueno saludarme con ustedes en esta nueva semana dios me lo bendiga un abrazo muy fuerte y si yo lo permito nos estamos viendo en otros vídeos chau chau amigos y amigas y